¿Qué hay, queridos amigos? Buenas tardes. Bienvenido a otro episodio más de vuestro canal Viven Theory. Bueno, pues hoy vamos a presentaros otro capítulo más de la serie de relojes de genios, que sigue la temática de grandes personajes de la historia, pues sobre todo de los campos artísticos, científicos, músicos, escritores, pintores, y en este caso pues va a ser un vídeo dedicado a artistas de cine, actores, que bueno, aparte de ser importantes por sí mismos, pues lo que más nos interesa a nosotros es los relojes que llevaron y que bueno, que hay modelos también bastante interesantes. Entonces, bueno, y antes de acabar el vídeo, pues quería haceros una recomendación de un canal de un buen amigo, que hace mucho que no recomiendo ninguno, pero es que la verdad es que hace poco, pues buscando, descubrí este canal y la verdad es que me ha dejado completamente maravillado. El canal se llama Atrapando el Tiempo, de mi buen amigo, ya lo considero mi amigo Pablo, un gallego maravilloso, y bueno, si os pasáis por el canal, pues vais a ver vídeos de una factura audiovisual profesional, porque la verdad es que son vídeos increíbles, aparte de, bueno, de unas reseñas muy cuidadas, muy documentadas, y sobre todo os va a maravillar la voz que tiene Pablo, que bueno, parece un actor de doblaje. Entonces todo en conjunto hace un canal maravilloso, que de verdad que os recomiendo, os dejaré el enlace en la caja de descripciones, atrapando el tiempo, y la verdad es que da gusto ver canales en español, con esa factura tan cuidada y con esa profesionalidad. Yo ya sabéis que grabo en la cocina y siempre se me ve el microondas, pero en el caso este que os digo de este canal, vais a ver vídeos que son dignos de aparecer en cualquier promoción profesional de cualquier casa relojera. Así que nada más, brindo por vosotros. Espero que estéis muy bien, como siempre os digo, que tengáis mucha salud, que disfrutéis a tope de vuestros relojes, y bueno, ahora en esta época un poquito convulsa que nos está tocando vivir, pues nada, con paciencia, y bueno, esperemos que todo se arregle lo antes posible. Mientras tanto, lo he dicho, cuidaros mucho y os aprecio un montón. Muchas gracias, amigos, por vuestra atención. Adiós. 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 Lee Jung-Fan nació en San Francisco, California, el 27 de noviembre de 1940 y falleció en Hong Kong el 20 de julio de 1973 En principio este nombre no nos dice nada acerca del personaje pero si usamos el nombre que posteriormente usó Bruce Lee la cosa cambia y mucho y es que este maestro de artes marciales, actor, cineasta y escritor estadounidense es considerado por críticos expertos y medios como el artista marcial más influyente de todos los tiempos y un icono de la cultura pop del siglo XX entre sus muchas contribuciones se le atribuye haber ayudado a cambiar la forma en que los asiáticos se presentaban en las películas estadounidenses dedicó su vida a las artes marciales buscando la perfección tanto es así que llegó a crear su propio estilo de lucha el JIT KUN DO o el camino del puño interceptor Criado en Hong Kong, a los 18 años Bruce regresó a los Estados Unidos donde comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Washington con su espíritu innovador aplicó a su arte marcial lo aprendido en sus estudios de filosofía pronto Bruce abrió su primera escuela de artes marciales en Seattle a la que seguiría en más centros donde enseñaría su estilo de lucha dentro del mundo cinematográfico Bruce se convirtió en una celebridad a partir de su aparición en la serie estadounidense The Green Hornet a esto siguieron sus icónicas y muy populares películas en total Lee protagonizó cinco películas en vida The Big Boss, Fist of Fury, Wild the Dragon, Enter the Dragon y Gain of Death de esta última se estrenó la segunda parte con Bruce Lee ya fallecido usando material de archivo y escenas eliminadas de películas anteriores con sus películas Lee logró el reconocimiento de las artes marciales chinas en el mundo occidental y se convirtió en un icono reconocido en todo el mundo sus escenas de lucha contra Chuck Norris, Karen Azul Jabbar o Bolo Jones entre otros permanecen en la retina de multitud de generaciones y forman parte del icónico imaginario cinematográfico la corta vida de Bruce Lee acabó el 20 de julio de 1973 cuando murió como consecuencia de un derrame cerebral de causa desconocida su cuerpo descansa en el cementerio Lake View de Capitol Hill Seattle al lado de su hijo y también actor Brandon Lee fallecido en 1993 después de haber recibido un disparo por accidente en la filmación de la película El Cuervo el legado dejado por Bruce Lee abarca desde películas hasta libros y permanece en la historia como una gran leyenda de las artes marciales siendo incluso elegido por la revista Time como uno de los 100 hombres más influyentes del siglo XX si se nos ocurre escribir en el buscador de Google las palabras reloj de Bruce Lee los dos primeros resultados serían un Casio G-Shock MRG de edición limitada y un upload llamado Spirit of Big Bang for Bruce Lee en ambos casos se tratan de relojes que evidentemente el famoso actor no utilizó nunca y son puro marketing usando la imagen y el nombre de Lee entonces, ¿qué relojes usó verdaderamente Bruce Lee? contando con que Lee no era un coleccionista de relojes si se sabe que fue propietario de un Universal Genève Polerruter de la década de 1950 este reloj se vendió en una subasta de la casa Philips en Hong Kong en mayo de 2019 por un precio superior a 28.000 dólares un precio bajo para tratarse de una estrella del mundo del cine cuyos relojes en subasta suelen alcanzar millones pero en este caso parece ser que el Universal Genève simplemente no era una marca lo suficientemente prestigiosa para interesar a los coleccionistas adinerados confirmando la procedencia del reloj el lote iba acompañado de una carta del antiguo propietario que confirmaba que Lee le regaló el reloj a su padre, Hepp Jackson uno de los primeros alumnos de Lee y más tarde un amigo íntimo del actor la carta afirma además que el reloj era propiedad de Lee que lo usó regularmente y que se lo dio a Jackson alrededor de 1968 el reloj en sí es un claro ejemplo de un Polerruter de la década de 1950 con una caja chapada en oro unida a una correa de cuero trenzada igualmente desgastada en 1954 la SAS Scandinavian Airline System estableció el primer vuelo comercial entre Copenhague y Los Ángeles el viaje de 2.600 kilómetros sobre el polo norte fue un verdadero desafío y un logro para los pilotos pero también para el equipo de a bordo la temperatura y los altos campos magnéticos de la región polar dañaban y falsificaban los instrumentos del piloto poniendo a la tripulación y a la expedición en gran riesgo cuando la SAS se dio cuenta de la importancia de contar con instrumentos de confianza y fiables a bordo la compañía solicitó a Universal Yenep que produjera un reloj pedífico capaz de resistir estas condiciones particulares la marca aprovechó la oportunidad y llamó a un joven Gerald Yenta de tan solo 23 años responsable del diseño de relojes como el Audemars Piguet Royal Oak el Patek Philippe Nautilus, el IWC Ingenieur o el Cartier Passat entre otros para asociarse con un equipo de relojeros con el fin de diseñar y desarrollar un reloj específico así nació el Polerrouter, un icono en ciernes inicialmente llamado Polar Router el reloj pasó a llamarse Polerrouter años después este reloj fue adoptado como el reloj oficial de la línea aérea algunos de ellos incluso llevaban el logo de SAS en el dial los ingenieros de Universal probaron el reloj bajo diferentes circunstancias la caja de 35 milímetros resistió a varios tipos de duras pruebas los relojeros diseñaron un anillo de tensión que se ajustaba a una esfera curva y sellaba el reloj aún más al tiempo que ofrecía un escudo eficaz contra los campos magnéticos los modelos iniciales utilizaron un movimiento bumper propio el calibre 138 SS que fue reemplazado rápidamente por el calibre Universal 215 un movimiento automático con 28 rubis 18 mil alternancias por hora y 57 horas de reserva de marcha con posibilidad de remonte manual presentaba un micro rotor o masa oscilante de pequeño tamaño y acabado en cote de Yenebs el nuevo calibre era particularmente delgado y el rotor ya no ocultaba los componentes en general el Polerrouter viene en varias configuraciones en acero dorado o en oro de 18 kilates la marca Yeneb diseñó una gran cantidad de versiones de esferas a lo largo del ciclo debido del modelo y no está claro cuántas realmente se produjeron quizás la más reconocida sea la de un Polerrouter de acero con una esfera doble en forma de cruz calibre 215 con su pequeño micro rotor y agujas Dauphin estriadas como dijimos antes no hay evidencia de que Lee poseyera un gran número de relojes en las fotografías en las que luce algún reloj se evidencia que era fiel a una marca en concreto Seiko específicamente al modelo 6139-6010 el cual al parecer usó hasta el día de su trágica muerte desde su aparición en 1969 este cronógrafo automático se convirtió un reloj muy popular y deseado además por su trabajo Lee encontraría muy útil la funcionalidad de cronógrafo para medir exactamente la duración de sus coreografías de acción en las escenas de sus películas las evidencias del uso de este reloj por parte de Lee son todas fotográficas no habiendo evidencia escrita por ese motivo existe cierta polémica en cuanto al modelo concreto usado por el actor está muy extendida en la red la opinión del que el reloj era la versión JDM del 6139-6010 con el gran logotipo 5 Sports impreso en color azul en el dial a las 9 pero esta opinión no está universalmente aceptada según otros investigadores la primera evidencia fotográfica de Bruce Lee usando el reloj en cuestión está fechada alrededor de junio de 1969 en su casa de Bel Air en Los Ángeles el dial en estas imágenes no tiene el texto 5 Sport impreso en azul en la posición de las 9 en punto sino una línea de texto blanco hasta su muerte en 1973 imagen tras imagen se muestra Lee usando el mismo reloj 6139-6010 ninguna de las imágenes muestran el dial JDM con la leyenda Sport 5 en azul las fotos más claras que se conservan del reloj de Lee están fechadas en febrero de 1972 nuevamente el Sport 5 está ausente pero las letras blancas de Water 70 Proof están claramente allí a las 9 en punto esto demuestra nuevamente que Bruce Lee no era dueño de la versión doméstica japonesa debido a esto otras muchas fuentes aseguran que el reloj de Lee era un modelo del 6139 producido en Hong Kong con dial negro y fechador en inglés y chino Hong Kong fue un mercado importante durante este periodo y ya era un actor importante en términos de ensamblaje de relojes en particular para Seiko de todas formas sea quien sea el que está en lo cierto lo que está claro es que Lee usó de forma habitual este legendario Seiko 6139-6010 el primer calibre de cronógrafo automático de Seiko fue el 6139 y se lanzó en un par de diseños diferentes cada uno con un par de combinaciones de colores los modelos 6139-6000 presentaban un bisel de taquímetro externo rojo y azul y un anillo giratorio interno que podía manipularse a través de la corona lo que permitía medir hasta 60 minutos el segundo diseño se usó en los modelos 6139-6010 que presentaban un anillo de taquímetro interno fijo a lo largo de su historia estos 6139 se fabricaron con diales de muchos colores azul, gris, blanco o marrón entre otros al igual que los 6139 con esfera amarilla son conocidos universalmente como Seiko Pou llamados así porque el astronauta William Pou los usó en el espacio durante la misión Skylab 4 en 1973 los de esfera negra se suelen identificar como Seikos Bruce Lee este reloj de 1969 tiene un diseño atemporal combinando a la perfección el espíritu funcional del reloj herramienta de sus inicios con la deliciosa condición vintage de la que le ha dotado el paso del tiempo el dial de un negro mate se encuentra circunvalado por una bonita pista de minutos blanca en forma de dientes de sierra tachonada de marcadores de idéntico color aplicados en todas las posiciones horarias a excepción de las 3, 6 y 9 el emblema de Seiko en color plateado aplicado a las 12 con la leyenda Cronograph Automatic impresa debajo la indicación Water 70m Proof situada en la posición de las 9 y el símbolo de la factoría de Suba ubicado encima del contador de minutos del crono completan la grafía de esta carátula compacta funcional y muy legible las manecillas de horas y minutos son bastones pulidos de color plata y dotados con lumen fácilmente elegibles de un vistazo y las manecillas de la trotadora y del contador de 30 minutos del cronógrafo aparecen en un color rojo brillante destacando sobremanera sobre el fondo negro del dial continuando el viaje por el dial a las 3 se ubica una generosa ventana doble de día y fecha con caracteres blancos sobre fondo negro y enmarcada por un marco plateado de formas contundentes en la periferia del dial se ubica el bisel taquimétrico de números blancos sobre fondo negro que dota al reloj de la justa dosis de carácter deportivo para tratarse de un cronógrafo la cantidad de indicadores sobre el dial no es ni mucho menos exagerada de hecho tan solo veremos un sub dial ubicado a las 6 con 30 divisiones y números arábigos blancos a los 10, 20 y 30 minutos y que con la ayuda de una pequeña manecilla roja nos informará de los minutos transcurridos en el cronometraje el segundero brilla por su ausencia en este reloj pero la escasez de elementos confiere un aspecto muy limpio al conjunto general un cristal plano mineral harless protege al conjunto el 61-39-60-10 contaba con una sencilla y funcional caja de acero inoxidable tipo cojín con 38 milímetros de diámetro 43 milímetros de longitud un grosor de 12,5 milímetros y una distancia entre asas de 19 milímetros a las 3 se ubicaba la discreta corona la cual contaba con una muesca para facilitar su agarre al manipularla con ella, además de configurar la hora se podía ajustar el día y la fecha apretándola hacia adentro a ambos lados de la corona se ubicaban los pulsadores del crono con forma de tubo y diseñados para ser extraídos con mucha facilidad lo más destacable de este reloj era por supuesto su calibre el 61-39A que contaba con 17 joyas para los modelos destinados a la exportación y 21 joyas para los destinados al mercado interno japonés 21.600 alternancias por hora y 45 horas de reserva de marcha este calibre fue sustituido en 1972 por el 61-39B básicamente idéntico con pequeñas mejoras técnicas en ambos casos carecían de posibilidad de remonte manual y de parada de segundero Bruce Lee no conservó el brazalete original del 61-39-6010 un brazalete estilo triple ferrocarril de acero inoxidable múltiples fotos tomadas durante sus últimos años muestran que Lee modificó el reloj a su estilo eligiendo un brazalete con orificios de ventilación alargados en forma ovalada a diferencia de los orificios de forma circular más comunes en este tipo de brazalete el Seiko 6139 fue producido desde 1969 hasta 1980 aproximadamente y actualmente adquirir uno es relativamente fácil ya que abundan las páginas como Ebay y otras que ofertan estos relojes lo difícil es encontrar uno en buen estado y con el mayor grado de originalidad posible pues abundan los relojes reacondicionados con diales, manecillas y demás elementos no originales así pues hay que ser muy cuidadoso y estudiar mucho reloj antes de su adquisición los precios obviamente varían según el estado y la originalidad moviéndose en rango de 300 a más de 1000 euros en resumen un reloj que hizo historia y que desafortunadamente no tuvo la repercusión que hubiera merecido quizás nacer casi al mismo tiempo que el primer reloj de cuarzo de la historia el Seiko Astrón eclipsó al 6139 si bien el paso del tiempo le ha colocado en el lugar de honor que sin duda merece